En una emocionante jornada de velocidad y adrenalina que se llevó a cabo en las intermediaciones de Manzanillo-Colima, el piloto Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández se alzaron con la victoria en la sexta edición de Rally Colima, evento que marcó el cierre de la temporada 2023 del Campeonato Mexicano de Rallys. Cordero y Hernández, luego de completar ocho etapas de velocidad y adrenalina pula, compartieron el podio de ganadores con el experimentado Miguel Granados y su navegante el español Marc Martí en la segunda posición, mientras que el tercer puesto fue ocupado por Francisco Neym y Armando Zapata. Resultado que permite confirmar también de manera extraoficial los tres primeros lugares absolutos del Campeonato General de Pilotos y Navegantes, el cual después de culminar esta fecha queda de la siguiente manera. En la primera posición se confirma una vez más el potosino Ricardo Cordero y su navegante el michoacano Marco Hernández, ambos participantes de la categoría Rally 2, seguidos en el segundo puesto por el hidaliense Carlos Alberto Andrada y su navegante Sergio Dorantes, participantes de la categoría Rally 5 likes.